Información emitida por el Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, Alejandro Mungaray, muestran cifras optimistas en torno al poder adquisitivo de los tijuanenses. Los datos dados a conocer por el funcionario estatal, según el censo de Inegi, Tijuana es la segunda ciudad más barata a nivel nacional, comparándola con otras 46 de todo el país. Especialistas aseguran que este comparativo hecho por el Secretario de Desarrollo Económico no tiene sustento, ya que las ciudades fronterizas resultan ser más caras en comparación con las demarcaciones del centro del país. En México tenemos tres problemas. El problema es que nuestras cifras no son 100% confiables. El problema B, que la información que provee el gobierno no es ciertamente certero. El problema C, que los ciudadanos que son encuestados, que cooperan en estas encuestas, que dan información y que coadyuvan, no tienen las condiciones socioeconómicas idénticas. Incluso señala que el poder adquisitivo de los mexicanos en general disminuye mes con mes. Hoy la vida es cara. Para la población hoy no hay un ingreso suficiente para vivir. Para la población hoy no hay los ingresos suficientes para darle un nivel educativo a sus hijos de calidad. Para adquirir bienes y servicios de calidad, para llegar y obtener servicios hospitalarios de calidad. La vida en la frontera es muchísimo más cara que en cualquier otro lugar. Existen comparativos a nivel nacional que dejan muy claro que existen diferencias en las distintas regiones de México en materia de salarios, que se refleja también en el precio de los productos. Baja California, por ser una ciudad fronteriza, tenemos un ingreso de salario mínimo un poco más elevado que en otras regiones del país y por ende vamos a entender que los productos, en este caso, bueno, tomate, limón, tortillas, de absorber cebolla, otros productos básicos, pues bueno, sí vienen a ser un poco más elevado que en otras partes del país, o sea, no hay comparación. En las calles las respuestas ponen en un predicamento a las autoridades que aseguran que Tijuana es barata. Que será como un 30% de, dejé de comprar para poder medio sacar la semana o la quincena, porque también nos pagan por quincena. Y este, sí, se deja comprar muchas cosas, lo básico nada más, pero y a las ofertas, irnos a las ofertas para poder que nos alcance, sino no. Amarrarme el cinturón, no se puede hacer, lo soy sola, así es que no me alcanza, lo que mis hijos me dan y eso, no me alcanza nada. La verdad, la verdad es que está crítica la situación, en realidad lo que nos pagan ahorita, en realidad no nos alcanza para nada. Por lo pronto, dicen estos ciudadanos, estar sufriendo una cuesta de enero más pronunciada que en años anteriores. En Tijuana, con imágenes de Berenice, Jorge Fregoso, en síntesis.